Y esta Navidad hemos aprendido que lo más importante es estar en familia, tener salud y tener a Dios en nuestro corazón, no importa las circunstancias, confiando siempre en Dios. Todos los años siempre hago donaciones y soy honesta, este año no he tenido ni cabeza, ni ejemplo, ni nada. Sin embargo, mire y había una bolsa llena de juguetes y decidimos compartirla. Sí, ahí vamos a ver un video. ¡Feliz Navidad! Bendiciones. Hasta luego, vale, feliz. ¡Ay, mi amor! ¡Ya, sube, hijita! ¡Qué bueno! ¡Ay, vale, hermosa! ¡Mamá, cuidado! Compartiendo, mi niña, de lo que tiene, señor, bendice. ¡Muy bien, amor! ¿Misión cumplida? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿No importa las circunstancias? No. ¿Somos bendecidas? Sí. Muy bien. Hay que dar lo poquitito que tenemos. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad fue diferente, pero lo que decidimos fue dar. Dar. Fue compartir y no recibir. Y valorar la salud, que es lo más importante. El mejor regalo del mundo recibí de mi hija. Merry Christmas. Te amo. Y papá también. Te amo. Y me pones valiente. Mi hija fuerte, hermosa y buena. ¡Ay! El mejor regalo del mundo. Mi hija fuerte, hermosa y buena.